...que está y le diste escanear y le salió que lo dejaste en Plaza Carolina, sabes que olvides de eso, eso ya está vendido en Haití. Pues tú vienes y lo borras desde el culo ahora. Y tú te lo borras completo, ¿ya? Todo, todo. Te lo borras sin que no te le digo nada. Pero esos cinco pesos me suelo... No, creo que no, por un año, no le digo. Me está. Pero la gratis, de verdad, y yo lo probé, y de verdad, tú trabajas. A ver, tú entras, voy. Yo creo que la gratis hace lo mismo, ¿viste? ¿Cuál? La gratis también hace lo mismo, lo borras. No, tienes que estar ahí. Si tú vas a entrar a la aplicación... Ay, Dios mío, ya está muy entrado. Si tú vas a entrar a la... La reentración, mira, lo acabo. Ve, mira. O sea, seis brosings y... Y así, albán, son los que son pagando. La que es gratis, solamente te da... Este... Security y barco. Mira, yo vi un video de eso. Y yo... La persona cuando está dormida reacciona de muchas maneras. No. No. Ay, Dios mío. Es una vacillosa. Esto cuando uno está al pie, tengo que ir a puño. Está quemado. Eso. Esto se lo estoy imaginando ya.